Hola, bienvenido, bienvenida al Bencon Creativo de Caipo. Mi nombre es Nayara y aquí estamos una vez más. Vamos a presentar hoy este juego. Jugamos un poquito y construimos estas vidrieras tan chulas. Bueno, ya de paso, nos hacemos un móvil para colgar con ellas que va a decorar una habitación infantil. ¡Qué lo flipas! Así que venga, manos a la obra. Dame un segundito. Vamos a ver qué nos encontraríamos en nuestra caja. Por un lado encontramos diferentes colores para decorar nuestras mariposas, unos herrajes para nuestro móvil y unas cuerdas. Estas mariposas son de plástico y tienen unos relieves donde podremos depositar nuestro color. Por un lado será liso y el otro tiene unos depósitos donde iremos colocando los colores que nosotros queramos, como estáis viendo en la imagen. Simplemente aprieta con cuidado y siempre asegúrate de cerrar bien el rotulador para que no se cheque el material en la punta. Cuando lo coloreas está opaco, pero al secar, mira el efecto. Queda totalmente transparente. Cuando tengas tus mariposas preparadas y secas, ya es el momento de montar tu móvil. Simplemente tienes que atar unas cuantas cuerditas de las que te vienen preparadas en cada una de las mariposas. Atenta al vídeo. Ata dos nudos normales en cada uno de los agujeros que están preparados al efecto en cada mariposa. Haz lo mismo en todas las mariposas. Después, simplemente ata el otro extremo a los agujeritos de los herrajes. Ya está. ¿Ves cómo ha sido muy rápido? Venga, ánimo. Hacer el tuyo. Nos vemos pronto en el Rincón Creativo de Caipé. ¡Chao!